Miren, así, miren. Así se mira el viento que pegó hace poco. Se vino un viento, gente, como inesperable. Ay, no, aquí hay música. Sí, en un momento u otro que hay música. Miren, volvimos porque había música. Así también botó ese pedazo de cerco. O sea que el viento casi agarra a Zoila una lámina, va a Zoila. ¿Está chino, Nacho? Zoila acá y lo agarra una lámina, dije. Ahora que nosotros veníamos acá y luego acá lo encontramos en la calle. O sea que el viento lo rayó en la calle. Andate. ¿Y con quién? Con Hernán. Con Hernán. Con Magoya. Solo te vas con la Magoya para allá y listo. Ya van a ver el techo. Ay, miren, este es el techo. Vamos a caerlo. Ya van a ver cómo quedó un techo allá. Ay, me van a aqueleto. Un viento que vino. Pesca, pesca. Anda a pescarte los huevos. Ya pesqué, miren. Tiene liga. Ah, paleta tenía liga. Oye, liga. Es que ya pesca. ¿Va que tenía liga? Sí, le dije. ¿Va que tenía liga? Sí, le dije. ¿Pero liga de cuáles? Liga, la tarjeta abierta, ¿ví? Sabila. Luego Bulgaria. Había un viejo allá que lo tenían de guache ahorita donde fuimos ahí, ve. Sabila. ¿No lo vieron grabaste? ¿Ven a grabar? 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 Ahí está el amor de Zoyla. ¡Molinio! ¡Ey, de vera! Me he visto un molinillo abajo ahí. Mire, ahí también, ve. Aquí hubo todo un rótulo. Allá, miren, el techo. Mire, eh. Techo. Mire, ve. Díganme. A ver, es que le gusta que le vaya a hacer. Techo. Allá también me mira uno, miren. ¡Ay, molinio! Venga, te verá. Mire, eh. Ese techo lo levantó la tormenta, ¿no? Mire. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Qué bárbaro. Mire. Es la arba. Dios tiene poder, gente. ¿Qué voy a meter, Mayra? La aguja. Miren cómo ven. Mira, ve. Es macaneada la situación de ustedes. Con lo que estamos viviendo. No, pero el techo no lo pudieron viento. Y me siento abandonado. Dios que lo guarde con estos vientos, gente. Saluda a mi gente. Por allá también a una vecina, miren. Bueno. Allá en el centro también caeron unos palos. Mire, para allá venir ahorita, me caerse adelante. Solo Dios. Saludos y buenas tardes. Saludos.